Hola amigo, hola amiga, en este video conoceremos la herramienta Portable Apps. Portable Apps es la aplicación de software portátil más importante que existe. Te permite llevar tus programas favoritos siempre contigo. Se trata de una herramienta de código abierto totalmente gratuita y utilizada por millones de personas en el mundo. Puedes, por ejemplo, tener el navegador Mozilla Firefox con todos tus favoritos, la suite de oficina con todos tus documentos, imágenes, música, entre otros. Portable Apps te permite también elegir un sinfín de programas para diferentes tipos de usuarios. Es ideal si eres técnico y deseas tener tus herramientas de diagnóstico, optimización, antivirus en una sola unidad. Puedes utilizar un pendrive, disco duro externo o cualquier otro medio de almacenamiento. Muy útil también para equipos que cuentan con muy poco espacio en el disco duro. Si lo deseas, puedes instalar estas aplicaciones en el mismo equipo y utilizarlas. También puedes instalarlas en la nube utilizando Google Drive, Dropbox, Mega, etc. Para descargar esta herramienta podemos utilizar nuestro navegador favorito y buscar en Google por Table Apps. Nos aseguramos de realizar la descarga en la página oficial por TableApps.com. Le sugiero no traducir la página porque puede darle problemas al momento de descargar el programa. Vamos a cerrar aquí y continuamos donde dice Download Now. Nuevamente hacemos clic en Download, aguardamos que inicie la descarga, procedemos con la instalación, ejecutamos, seleccionamos el idioma español, OK, Siguiente, Acepto, Nueva instalación, Siguiente. Donde deseamos instalar la herramienta, en un dispositivo portable, en la nube, localmente, localmente en todos los usuarios o seleccionar una ubicación personalizada. Vamos a seleccionar la opción Portable. Previamente debemos insertar el pendrive. Hacer clic en Siguiente para que sea detectado de una vez. Elegimos el pendrive, Siguiente, Instalar. Aguardamos que se instale el programa en el pendrive. Y luego hacemos clic en Terminar para que se ejecute el programa. Cerramos el navegador. Y ya tenemos aquí una ventana con el programa. Aguardamos que haga cualquier actualización. Vamos a cerrar aquí. Y nos quedamos en las actualizaciones. En este momento está haciendo un análisis de las herramientas disponibles para que podamos elegirlas e instalarlas en nuestro pendrive. Bien, vamos a seleccionar algunas de las tantas herramientas que existen, como pueden ver. Voy a elegir algunas, no todas, porque mientras más herramientas elijamos, más va a tardar. Y también depende mucho de la capacidad del pendrive. Para efectos de este curso, voy a elegir dos o tres. Por ejemplo, voy a elegir Rufus. Y también voy a elegir otra herramienta para técnicos, que pueden ser, por ejemplo, WISE DISCLEANER. Y también voy a elegir otra herramienta de optimización. Vamos, no. CPU-Z, que es una herramienta que me indica los voltajes y las características de hardware y software de un equipo. Bien, una vez que hayamos elegido los programas, hacemos clic en SIGUIENTE. Y aguardamos que se vayan instalando las aplicaciones. Vamos a hacer clic aquí. Mientras tanto, vamos a configurar algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí en Opciones. Y podemos usar fuentes más grandes. También podemos, aquí en la pestaña Temas, elegir algún tema. Puede ser este. Vamos a elegir este. También tenemos avanzado. Algunas configuraciones que podemos seleccionar. Ocultar iconos del escritorio. Cerrar aplicaciones al salir de la plataforma. Bueno, vamos a aceptar. Aquí nos aparece el contrato de licencia que debemos ir aceptando. Observamos que ya ha instalado uno de tres programas. Vean, ya ha instalado CPU-Z, Rufus. Y ahora, WISE DISCLEANER. Aceptamos el acuerdo de licencia. Bien, ya terminó. Hacemos clic en Terminar. Vamos a la aplicación. Y observamos aquí documentos. Que vienen siendo todos los documentos. Por ejemplo, música, imágenes y videos. Se van a ir guardando en su respectiva carpeta. Cerramos y continuamos con la aplicación. Música. También tenemos los accesos directos. El acceso directo a imágenes, videos, explorar. También podemos hacer un respaldo. Respaldar archivo o restaurar un respaldo. Aplicaciones. Podemos buscar actualizaciones, obtener más aplicaciones, instalar una aplicación nueva, actualizar íconos. Por ejemplo, vamos ahora a buscar actualizaciones. Todas las aplicaciones están al día. Esa es otra ventaja más de Portable Apps. Que te permite siempre tener las herramientas actualizadas. Vamos nuevamente a aplicaciones. A obtener más aplicaciones. Y seleccionamos por categoría. Y aparece nuevamente la pantalla donde podemos seleccionar las aplicaciones. Bien. Tenemos todas las aplicaciones. No voy a instalar ninguna otra. Le hago clic en cancelar. Regreso a Portable Apps. Tenemos también el botón de buscar. La ayuda. En fin. Podemos ejecutar las aplicaciones haciendo clic. Por ejemplo, vamos a abrir CPU-Z. Y podemos ejecutar simultáneamente varias aplicaciones. Por ejemplo, podemos abrir esta otra herramienta, Wise Discleaner. Ya la conocen. Vamos a mover esto por acá. Y CPU-Z nos da una visión. Vamos a colocar esto por aquí. CPU-Z nos muestra, entre otras cosas, las características específicas del procesador. Noten que dice Core i5. El nombre del procesador. El tipo de socket. La velocidad. También la memoria caché. La tarjeta madre. El tipo de memoria. La tarjeta gráfica. Entre otros. Cerramos CPU-Z. Y nos quedamos aquí ahora con Wise Discleaner. Hacemos un escaneo. También podemos hacer un escaneo avanzado. Aguardamos que finalice. Mientras tanto, continuamos aquí con Portable Apps. Podemos abrir Rufus. Y podemos crear otro pendrive boteable. Si lo deseamos. Si lo deseamos. Cerramos Rufus. Hacemos la limpieza. Limpieza aquí también. Listo. Listo. Cerramos. Y esto es excelente para nosotros los técnicos. Porque nos permite tener todas nuestras herramientas al alcance de la mano. Y simplemente colocándolo en cualquier computador. Realizar un mantenimiento o limpieza efectivo. Bien. Para cerrar el programa. Hacemos clic aquí en la X. ¿Desea cerrar automáticamente sus aplicaciones portables? Cuando sale de la plataforma. Sí. Esto ha sido todo. Espero que esta herramienta les sea de mucha utilidad. Estoy seguro que sí. Muchas gracias. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.